Para exigir justicia, la madre de Luna Sofía, acompañada de su familia e integrantes de Frente Poblano contra la Violencia Vicaria, desde las 10 de la mañana de este martes 12 de marzo, bloquearon el periférico ecológico a la altura de Torres Médicas, en ambos sentidos con llantas, ramas y cintas, con el objetivo de que la menor sea puesta en un lugar seguro y deje de vivir con su progenitor y agresor. Al no tener una respuesta por parte de las autoridades judiciales de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar Díaz, o de la secretaria de Gobernación desde el pasado 9 de febrero, cuando se llevaron con lujo de violencia a Luna Sofía para ser entregada a su padre, Rocío Macías y su familia decidieron bloquear el periférico ecológico este martes. Y es que la madre de la víctima denunció que el juez Julio Vargas le concedió al padre de la menor, identificado como Isaac, la guardia y custodia cuando fue denunciado de abuso sexual, pues cuando la niña tenía 3 años fue tocada de manera lasciva por él en una convivencia que tuvo. El pasado 9 de febrero, la menor fue sacada a la fuerza por elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula de la Casa de Rocío, para ser llevada con su padre. Desde esta fecha hasta ahora, Isaac ha mantenido prácticamente retenida a la menor, quien estuvo un mes sin ir a la escuela e incluso este lunes la cambió de colegio. Rocío Macías, en su desesperación de que no se esté salvaguardando la vida y la integridad de Luna Sofía, quien actualmente tiene 8 años y al no tener una respuesta de las autoridades, junto con integrantes del Frente Poblano contra la Violencia Vicaria, así como sus familiares, decidieron bloquear el periférico ecológico en ambos sentidos. Horas después del bloqueo, acudió el director del Centro de Convivencia Familiar, Luis Armando Juárez Valencia, para entablar diálogo con Rocío Macías, al igual que la representante de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar Díaz. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo, pues dichas autoridades se retiraron indicando que solo van a checar el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!